La Suprema Corte de Justicia dispuso la creación de los primeros juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual del país, con asiento en la ciudad de San Carlos. A su vez, definió la supresión del juzgado letrado de primera instancia de Maldonado de décimo turno. Estas disposiciones regirán a partir del día 21 de febrero del 2022. En paralelo, con la creación de los juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual de San Carlos, de primer y segundo turno, se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 19.580, promulgada en diciembre de 2017. Estas sedes funcionarán en régimen de oficina única con jurisdicción en todo el departamento de Maldonado y tendrán competencia en todos los asuntos referentes a la ley de violencia basada en género, doméstica y sexual, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley 19.529 de Hospitalización Involuntaria.